magistrados promueven voto en blanco como protesta por presiones esta protesta se haría por las presiones que están recibiendo la corte suprema de justicia hay un grupo de magistrados que está promoviendo la iniciativa de que en la próxima votación del jueves todos emitan su voto en blanco como una señal de protesta por todas las presiones que ha sufrido la corte en las últimas semanas por supuesto los dos están de acuerdo hay otro grupo que quiere elegir rápidamente y dar por terminado el tema para acabar así con las presiones tienen la teoría de que de esta manera enviarían el mensaje de que están tomando una decisión y no están dilatando el proceso y por supuesto está el grupo de los que se van y que sólo tienen dos salas más para elegir habrá que ver cómo avanzan las cosas en la sala la próxima semana pero lo más probable es que no lleguen a elegir